Ya viene, Acampados, en Disney Channel. Somos tú y yo. ¿Qué fue eso? ¡Nos estaré atacando sin descanso! ¡Basta que alguien me entregue los Miracolos de Lady Mónica actual! De Disney y un mundo extraño. ¡Agárrense! Llega a Disney Plus. ¡También estoy feliz de verte! Celebra con comida extraña. ¿Qué tienes, chiquitín? Y una familia extraña. ¡Era lo que estábamos buscando! ¿Compoño o así? ¡Oh, cuernitos! Y tiempos extraordinarios. ¡Cuidado! De Disney y un mundo extraño. ¡Todavía no has visto nada, niño! ¡Ja, ja, ja! Disponible ahora. Salta a la diversión de Super Mario Brothers la película, ahora en tu cajita feliz. Llegó el 2023 y con él una nueva oportunidad para volver a empezar. En Open English queremos que este año finalmente cumplas con tu meta de hablar inglés. Aprovecha un 75% de descuento y aprende fácil y rápido. Créeme, hablar inglés te abre muchísimas puertas. Vamos que este sí es tu año. Inscríbete ya en OpenEnglish.com Los humanos regresaron. Si quieren vivir, deben montarlos. Solo respiren. Papá, soy un guerrero como tú, debería pelear. Hay que hacerlo. ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Eso estuvo de locos! Avatar, el camino del agua. Vívela en cines y en 3D. ¿Qué se necesita para ser un ultrahéroe? ¿Tener una máscara? No tienes que lavar la máscara. Nunca se ensucia y no sé cómo. ¿Qué tal unos superpoderes? Y un tío que lucha contra el crimen. Se va a equivocar. Y cuando lo haga, estaremos ahí con la dura mano de la justicia. ¡La mano de la justicia! ¡Choca tu mano! Ultravioleta y el escorpión negro. Nueva serie. Estreno. Raven vuelve con nuevas caras. Nuevas aventuras. Nuevos pasos. Y viejos conocidos. La casa de Raven. Nuevos episodios.